Si el Partido Socialista, si Podemos, si Vox o Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión? El Partido Socialista ni por lo más remoto. Y luego hablamos de Podemos que ha recibido un varapalo brutal, pero el Partido Socialista es tercera fuerza en las dos. Y son dos comunidades, País Vasco y Galicia, en las cuales llegó a gobernar el Partido Socialista. Es que ya parece que se nos olvida porque pasa el tiempo muy rápido, pero hasta en el País Vasco gobernó con Pachi López. Es decir, cuidado porque el Partido Socialista es tercera fuerza y además atención al corte que hay entre las dos primeras y la tercera, que es un corte muy fuerte en las dos comunidades autónomas. Es decir, no solamente es que el Partido Socialista, estando en el gobierno, teniendo toda la maquinaria mediática, teniendo toda la fuerza que tiene un partido de gobierno, la capacidad de hacer prebendas, la capacidad de enviar más inversiones, más dinero a las comunidades autónomas, en estos momentos está de tercera fuerza, pero a mucha distancia del segundo. Es decir, que ni está ni se le espera. Por lo tanto, el Partido Socialista, estos comicios, diga lo que diga Pedro Sánchez y Iván Redondo, no le han salido nada bien. Podemos, a Podemos le han salido desastrosos, desastrosos, de lo cual estoy enormemente feliz esta noche electoral. Vamos a ver, Podemos, y os estaba escuchando yo una cosa que no comparto, y os escuchaba decir que no nos los quitamos ni con agua caliente. Cuidado con la punta de tensión que se le mete a Podemos. Podemos sabe perfectamente que su Rubicón va a estar en el momento en el que España tenga que negociar unas ayudas, un rescate, cada uno que lo llame como quiera, pero un envío de dinero masivo por parte de la Unión Europea. Eso va a venir acompañado de un memorándum. Y en ese memorándum se van a poner recortes encima de la mesa. Y en ese momento, Podemos va a tener que decidir si sigue apuntando al Partido Socialista o no. Bueno, pues antes de tomar esa decisión, que la tendrá que tomar dentro de ocho meses, doce meses, que más o menos será cuando llegue ese momento, ya sabe que la alianza con el Partido Socialista no le está rentando más que para dos personas. Pablo Iglesias, con su cargo de vicepresidente, su coche oficial y su casoplón, e Irene Montero, su coche oficial, su casoplón y su séquito oficial. Son los únicos dos a los cuales se está rentando. ¿Por qué han salido volando de Galicia? Volando, están desintegrados en Galicia. Y cuidado con la historia del País Vasco, porque lo que se ha visto es que para votar radical, la gente prefiere al radical abiertamente proetarra. No al que dice que es proetarra, unas veces sí, otras no. No, no, se ha ido el voto a E.H. Bildu. Es decir, en algunos momentos, las bases de Podemos saben que la alianza con el Partido Socialista no les renta. Que el intentar mitigar el discurso, que en el fondo es exactamente el mismo y con la misma radicalidad, pero con unas formas más sosegadas, no les renta. Porque su voto, que es el de la radicalidad, en estos momentos está fugándose a partidos, yo no sé si decir más radicales, porque yo creo que no lo son más radicales, pero que disimulan menos esa radicalidad. Venegar, en el caso de Galicia, y Bildu, en el caso del País Vasco. ¿Quién va a decirle ahora a las bases que no puede ocurrir lo mismo en Cataluña con una izquierda? ¿O quién les va a decir que no puede ocurrir lo mismo con formaciones como MES en las Islas Baleares? ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién le va a decir que no le va a ocurrir exactamente lo mismo con una formación como Compromís, que de hecho la tiene totalmente soterrada en la Comunidad Valenciana? ¿Quién les va a decir que no? ¿Y en Navarra? Pues exactamente lo mismo con Bildu, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque Podemos va a tener una punta de tensión brutal en el momento en el que tenga que decidir si respalda o no respalda medidas económicas duras, que van a llegar y van a venir impuestas por Europa. Y si Podemos en ese momento, o las bases, les fuerzan a tener que decir que no, nos libraremos de este gobierno. Sé que no es una opción segura, lo sé, nada en política es seguro, pero sé que es una posibilidad, sí es una posibilidad. Carlos, y una última cuestión. ¿Piensas que vos, que no ha sacado representación en Galicia, y además, bueno, ha sacado un escaño en el País Vasco, ¿piensas que ha sido un éxito para el partido de Abascal después de los 52 escaños que ha sacado a nivel nacional? A ver, las elecciones gallegas tienen un corte muy potente. Si nos fijamos en la estructura de voto que ha habido, realmente es un bipartidismo lo que hay en Galicia. Está el Partido Popular por encima, con mayoría absoluta, y por debajo están dos formaciones que siempre han ido unidas, antes o después de votar. Con lo cual, en el fondo, se las identifica como un solo partido, y más con la actual vertiente que tiene el Partido Socialista de radicalización absoluta. El Partido Socialista de Galicia, Partido Socialista Euroespañol, y Venega. Por lo tanto, realmente, que son las tres que pasan, era muy complicado que alguien se colara en esa especie de bipartidismo artificial que se ha generado en Galicia. Yo allí no considero que sea una derrota de voto en juego, si entraba o no entraba. A lo mejor había por ahí alguna encuesta que les daba una posibilidad, pero lo cierto es que entrar en Galicia es muy complicado. Y en el País Vasco, han puesto una pica en Flandes, una pica que antes no tenían. Yo no veo nada mal el resultado para ellos, especialmente porque si tú tienes una voz dentro del Parlamento Vasco, ellos saben perfectamente que a partir de ahora tienen un altavoz tremendo para defender a las víctimas, para exigir una política muy dura frente a PNV, para plantear el estatuto y para denunciar el estatuto que está en estos momentos defendiendo el PNV, que es un estatuto de autodeterminación plena para combatir a los bilduetarras. Yo no veo nada mal el avance. Es decir, España es un tipo de circunscripción cuando se vota o se distribuye en unos tipos de circunscripciones muy distintos a los que luego acaban resultando en el momento de unas elecciones autonómicas, especialmente las gallegas y las vascas que son muy propias.